Si tú misma no disfrutas de tu propia compañía, ¿cómo puedes esperar que alguien más sí lo haga? Lo digo porque el miedo a estar solos, la resistencia a estar solos, sucede porque realmente no sabemos estar con nosotros mismos en un lugar. Y te voy a decir algo, muchas personas piensan que la soledad se debe a que no hay personas a su alrededor, o no hay una pareja, o no hay amigos, o lo que sea, y no. No, hay personas que pueden estar solos y sentirse completos y plenos y felices, y hay personas que pueden estar en una multitud y sentirse solos. La soledad no es si hay o no gente, la soledad es una emoción, es un sentimiento que tenemos. Es la manera en que se expresa una dependencia. Nuevamente, esto no es que esté mal, simplemente es una parte de nosotros que tenemos que entrar en contacto con ella y decir, ok, a ver, ¿qué parte de nosotros cree que para poder ser felices tiene que haber alguien más presente? Porque a ver, te vas a dar cuenta de algo, la dependencia de que haya gente en tu vida solo los va a alejar. Es una ley universal, es una ley de vida, y todos aquí lo hemos experimentado. Todo lo que tú crees necesitar, todo lo que te aferras emocionalmente porque crees que tu felicidad, o guarda tu felicidad, el universo te lo quita, te lo arrebata. Dice, no, hasta que aprendas a ser feliz sin esto, puedo devolvértelo, porque si no, no puedes ni disfrutarlo. Entonces, si constantemente estamos por la vida, buscando ver quién llena ese vacío de compañía, constantemente te van a estar quitando las relaciones y las personas, hasta que sanes ese miedo. ¿Cómo sanamos ese miedo? Aprendiendo a estar con nosotros, aprendiendo a disfrutar de nuestra compañía. Mira, haz lo que yo llamo una prueba de fuego. A ver, este fin de semana voy a estar sola. Sí, viernes y sábado, los días que normalmente estés con gente o buscando estar con gente, que yo sé lo que se siente eso, que llega el fin de semana y a lo mejor nadie te habla o no quieres. Sí, yo pasé por eso hace años y créeme, no se siente padre. Y pregúntate, ¿podría decidir yo estar sola estos dos días conmigo nada más en mi casa o lo que sea? Invitarme al cine, invitarme, o si no puedes salir por la pandemia. Ok, bueno, pues en mi casa, prepararme de comer, disfrutar mi propia compañía. Disfrutar estar conmigo, disfrutar, estar en mi cuerpo, ser yo y darme cuenta que todo lo que necesito está aquí para ser feliz. La felicidad es un estado interno que se genera a placer cuando desarrollas la habilidad para hacerlo. No depende de que haya alguien o no a tu lado. Y lo que la magia de esto, lo que empieza a pasar es cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía. Adquieres la habilidad de disfrutar de la compañía de otros también, no porque la necesites, sino porque la prefieres, la disfrutas. De pronto tener una pareja ya no es una necesidad, ya es una preferencia. Me agrada tenerlo, lo disfruto, pero podría no estar y soy igual de feliz. Se vuelve una preferencia que prefieres vivir, que prefieres tener, no que necesitas para no sentirte mal. Y en ese momento la vida cambia y empezamos a vibrar en otra frecuencia, una frecuencia de completud, una frecuencia de amor, una frecuencia de estar completos. Y eso es mega atractivo. Gracias. 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 Gracias.